Santa Gemma y las tentaciones diabólicas que sufría. El diablo le dijo una vez a Santa Gemma, puedes orar por ti misma, pero si rezas por los demás, te haré pagar caro por eso. Y en otra ocasión, el diablo le dijo a esta gran santa, mientras actúas por ti misma, haz lo que quieras, pero escucha bien, no hagas nada para la conversión de los pecadores, si lo intentas, te haré pagar caro por ello. El demonio pareció afirmarle a Gemma que nuestras oraciones por los demás son aparentemente más fructificantes que cuando nosotros rezamos por nuestras necesidades, cuando él intentó una nueva táctica para hacer que Santa Gemma considerara su propia alma en lugar de otras, cuando él exclamó, ¿cómo y de dónde viene esta presunción? Estás cargada de pecados y todos los años de tu vida no basta para lamentar y espiar y sin embargo, pierdes el tiempo sobre los pecados de los demás. No ves que tu propia alma está en peligro. A través de todo esto, ella fue brutalmente golpeada y nunca dejó de orar a la gente, ofreciéndose como víctima para la raza humana, como lo hizo el Señor y Salvador en su cruz, sabiendo que ningún sirviente es más grande que su maestro. El diablo parecía estar en una guerra personal con Santa Gemma, que durante uno de sus ataques, comenzó horriblemente maldiciendo a Dios y gritando, guerra, guerra contra ti, tu director espiritual. Esto continuó durante las noches, con el diablo gorlándose de ella y de sus raciones, por los demás, soportando todo con la verdadera paciencia de un santo. El diablo le causó el mayor sufrimiento, blasfemando su verdadero amor, Jesucristo, continuamente diciéndole, ¿qué estás haciendo? Continuó él, cuán estúpido eres rezando por ese malhechor. Mira lo malo que él hace, manteniéndola clavado a la cruz con él mismo. ¿Cómo puedes importarle? Todos los que lo aman, lo hacen sufrir. El demonio le hacía muchas promesas de felicidad terrenal, si ella dejaba de rezar por la conversión de otras personas, pero Santa Gemma perseveró en los ataques de los demonios y obtuvo gran victoria para la humedad y aseguró un lugar exaltado en el cielo, junto con todos los santos de Cristo.